para agencia de noticias derfe, derfe.ar y además para el municipal portal de noticias vamos a charlar con el periodista deportivo de Radio M Deportivo con Carlos Bustingorria, Carlitos, buen martes, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te va Andrés? Un saludo para vos y para toda la gente de derfe, el municipal, ¿eh? Para todos los amigos. Bien, bien comenzando la semana, una de cálida arena, ¿no? Porque Colón perdió, perdió bien, jugó mal. A mí no me cabe duda que Colón es el mejor equipo de la divisional, no me voy a decir lo que vengo diciendo hace un tiempo a esta parte. También soy un tipo que analizo, por mi condición de director técnico de recibir, porque me gusta el fútbol, porque lo analizo desde muy chico, porque lo juego, o lo jugué, ya ahora no tanto, pero me gusta analizar. Yo creo que todos los partidos no se pueden jugar de la misma manera. Cuando vos tenés los actores, vos tenés para armar un esquema defensivo o un esquema ofensivo, tenés que tener los actores. Colón lo tiene, pero indudablemente todos los partidos no se pueden jugar de la misma manera y según los estadios. La cancha estaba muy mala, nosotros tuvimos en San Telmo, pero para dos equipos. Más allá que el equipo local está acostumbrado a jugar en esa cancha. Colón salió a buscarlo, atacarlo, pero claro, se encontró donde San Telmo lo presionó, donde fue a quitarle la pelota, no tuvo argumentos, se encontró con un gol, una mala salida. Yo cuando ya salía, lo veía en el viaje hacia la pelota, lo vi que iba a contramano Vicentini y bueno, entre dos, tanto Cosi como el número nueve, fueron los que pudieron concretar el nueve en definitiva, terminó concretando y puso el un a cero. No lo pudo dar vuelta, porque Prediger es un jugador que para mí es el distinto que tiene la categoría, pero cuando tiene que hacer el cambio de ritmo y cuando lo entrena a presionar, no es el que marca los tiempos. Jordan se repite demasiado por afuera, Lagos que fue el más punzante que tiene, de repente terminó en trascendente porque también ellos lo marcaron muy bien, y talpón es el único jugador que yo lo quiero que juegue y no que recupere tanto, lo terminó poniendo de cuatro, y después poner muchos delanteros, tampoco te significa que vos vas a ganar. Metió muchos delanteros, entró Guille, y la gente se la agarra con Toledo, y Toledo no es el problema, porque cuando vos atacás con uno y defienden con cuatro el rival, se la tiene que bancar demasiado, bajó pelotas, pero hubo jugadores que no estuvieron a la altura, que estuvieron lejos de lo futbolístico, no sé si es estar arriba da vértigo, y entonces por eso comienzan a pensar algunos jugadores, yo la otra vez te decía, yo quisiera que termine ya el campeonato, porque la presión que se ejerce en el hincha de Colón, que murmura, que estaba disconforme, que ya se tiene que ir Toledo, para mí Toledo es un jugador muy importante, yo lo quiero en mi equipo, el tema está que las variantes, hoy Axel Rodríguez está desgarrado, nosotros no sabíamos nada, la verdad que Leguizamón es un jugador que tiene muchas ganas, uno lo quiere porque es de Santa Fe, pero hoy no, no da, no tiene un mérito para que ingrese al campo de juego, porque la verdad, de un tiempo a esta parte, yo no sé cuál es el tema de Sandoval, si hay un problema de disciplina, pero Leguizamón no ha hecho méritos después del gadillo, un tipo que aparece y desaparece, Sabela entró en ese partido ya un poco desenchupado, Herrera no fue el mejor partido de Herrera, Castell se mantiene, pero alternó buenas y malas, y bueno, no pudo resolver el partido, terminó perdiendo, frente a Santelmo, sigue puntero, que hizo lo importante, uno cree que es el bajón, la meseta que hablaba tanto del Pino, que puede ocurrir en un campeonato largo, faltan muchísimos partidos, ahora tiene que recibir al Atlético de Rafaela, con problemas institucionales, con un Ricardo Pancaldo que no le encuentra la vuelta, y bueno, creo que la pelea y el punto tiene que ser ganar de local, recordemos que perdió Defensores Belgrano, que quedó con 31 puntos, con 33 está Santelmo, Aldo Civi que viene pisando también más atrás, digo, bueno, Colón está con 34 unidades, falta mucho, Delfino creo que se va a dar cuenta, porque un tipo con conocimiento, a mí me sigue gustando su forma de declarar, él también tendrá que entender, y esto es una crítica constructiva, y no quiero que se vaya Delfino, ni que se vayan los jugadores, ni mucho menos, sino que a veces tiene que cambiar según los partidos, el atacar, atacar, Delfino cuando vino a Santa Fe todos me decían, mirá que es conservador, acá en Colón hizo todo lo diferente, no fue nunca conservador, siempre fue a buscar, por eso digo que todos los partidos no se plantean de la misma manera, porque se apela demasiado al pelotazo, como pasó con Defensores Belgrano, y el otro día, sin argumento necesario, más de alguno o dos que se han destacado. Claro, para vos cambió mucho la forma de juego desde que Toledo es titular, Carlos? No, porque Toledo es el jugador de punta al nueve de referencia que vos tenés, como siempre dividí las cuatro partes del juego, defender, recuperar, generar, y definir. Él está en esa zona, siempre lleva la pelota por afuera, aparece Jordan, que no estuvo bien, ¿no? Talpone se quedó al lado de Predige, porque Predige perdía demasiado, porque estaba muy atorado, y Lagos, que aparecía, desaparecía por el sector izquierdo, más allá que fue el más inquietante, son los que abastecen a Toledo, por más que hubiese estado Guille, quizá era un partido para Guille, como fue con Deportivo Morón, que fue fundamental, y marcó la diferencia, quizás desde el comienzo, pero después en el segundo tiempo tampoco gravitó cuando ingresó, o sea, los cambios tampoco le dieron una, una, a ver, una claridad futbolística. Claro. Lo que pasa es que yo no me fanatizo, me cuesta fanatizarme con Colón y Unión, ¿no? Entonces trato de mirar la parte futbolística, de dónde está la pelota, de dónde van a presionar el rival, a quién presionan, yo siempre cuento la anécdota de Garcés, creo que lo hablamos con vos, los equipos rivales el año pasado, el campeonato pasado, sabían que el jugador que menos sabía con la pelota era Garcés, entonces presionaban la salida del tres, la salida del cuatro, que eso se llama pressing, presión, hombre, espacio y pelota, entonces presionaban a lo demás para que le den, inconscientemente le das al que está libre, que es Garcés, y es el que menos sabía, termina desperdiciando. Entonces digo, son cuestiones que uno va analizando, y Toledo para mí es un jugador muy importante, yo lo quiero en mi equipo, el tema es que cómo le llega la pelota, por eso te decía, todos hablamos, somos ofensivos, atacamos con uno cuando el rival defiende con cuatro, entonces cuál es lo importante, que Jordan, que para mí bajó su nivel, ya no es el que te gambeteaba para afuera y salía, y la repite demasiado, y el rival te lee, hoy tenés videoanálisis, hay un montón de cosas que los entrenadores, y más en espacios chicos, canchas pesadas, muy mala, y en el segundo tiempo le regaron la parte del área de, abrieron los grifos la parte del área de Colón, como para que sean más pesadas todavía, que también fue una jugada desafortunada, que a mí me parece que también sale a contramano este chico Vicentini, no lo he hecho la culpa, porque también tuvo una mano a mano que lo hizo, resolvió muy bien, pero tira en el centro, él queda a mitad de camino, y el pobre López, que llegaba con un envión terrible, la termina metiendo en contra, son accidentes del juego, Colón sigue siendo protagonista, sigue siendo importante, el tema que la gente tiene que entender, que es este campeonato, donde los árbitros son demasiado permisivos, acá te pegan, te agarran, no hay bar, es otro campeonato, y que vos le querés ganar siempre al puntero, el que ha jugado un ratito a la pelota, jugábamos en el Esportivo Guadalupe, le queríamos ganar a Colón Unión, o a Guajirnacia Grima Ciudadela, que eran los grandes de aquella época, en mi época, ¿no? Así que digo, en esto hay que tener paciencia, que no se venga el bajón, que esto no sirva emocionalmente, va a depender del fin, ¿no? De, bueno, convencerlo, dirigir es convencer, y eso es fundamental, ahora que va a tener esta posibilidad. Primero frente Atlético Rafaela, después Copa Argentina, si vos me preguntás a mí, yo juego con todo, ¿eh? Yo quiero ganar todo, porque falta mucho, a eso hay que hacerle entender a los hinchas de Colón, falta mucho. Litos, anoche puso un ratito el partido de Unión, vi unos 15, 20 minutos, y me di cuenta que iba a ganar, ¿no? Porque jugó bien, realmente, Unión anoche. Jugó mejor que el rival, porque el rival, la verdad, una defensa, yo a Capraro hacía mucho que no lo veía, malísimo, Unión tuvo jugada, situaciones, no opciones, una vez dije opciones, me casi me mató alguien, no, no son situaciones, opciones que no hay, hubo situaciones dentro del área, y le raba la patada a la pelota, Unión. Tenía llegada, y realmente, si no aparece esa pelota de Mosqueira, que la coloca en el ángulo, que la agarra a la izquierda, un golazo, Unión no podía ganar, no podía meter, no podía introducir la pelota dentro del arco de Sebastián Moyano, jugó con un equipo para mí muy flojo, no le propuso nada, entonces Unión pareció protagonista, no salió del esquema de siempre, con cinco defensores, contra el medio campo, hubo puntos altos, yo creo que Luna Diales, que supongo que lo están mirando con mucho cariño, habrá que tener en cuenta que estas son cinco fechas, siempre viene un mercado de pase muy largo, bueno, habrá que ver, después hubo trabajos individuales, decía Luna Diales, Orsini corrió mucho, Balboa le faltó el gol, termina ganando bien, teniendo en cuenta el rival, el rival fue, la verdad que dejó muchos espacios, dejó tocar demasiado la pelota, pero sirve, porque de tres partidos jugados, tenés siete puntos, es muy importante la zona del descenso, y no hablemos de puntero, ni la copa, esperemos un poco también, tenemos que tratar de ser lo más reflexivo, porque es un campeonato muy largo este, ahora va ahí independiente de Rivadavia, que el equipo de Chicotelo de Martín, un hombre de Santa Fe, que además está como entrenador, ha cambiado un poco su fórmula futbolística, y en una cancha muy fea, que es de la independiente de Rivadavia Mendoza, así que yo creo que ahora disfrutar, no me parece que es un gran equipo, me parece un equipo que jugó bien, que mejoró, pero es el primo hermano del que vimos el año pasado, y se sacó de encima la mochila que le había dejado haber perdido con gimnasia Lima Mendoza, la Copa Argentina, esa mochila que le costaba y que daba aplicación al Kili, creo que se la sacó de encima, ahora hay que, le ganó a un rival, no digo directo, pero tiene que ver con las zonas de promedio, va a andar merodeando por ahí siempre Barracas, así que yo digo que hay que esperar, de igual manera jugó bien, o sea, ganó bien, ganó con autoridad, cuando uno dice jugó y ganó bien, hay que ver el rival, lo que ha propuesto, lo que propuso, y ayer Barraca, la verdad, más esa Macanón, que se mandó Moyano en la última jugada, la tozudez del chico Dominan, que bueno, a la postre lo citaron para el sub-20, y me parece buenísimo, es la joyita de Unión, que tienen que cuidarla, es un delantero que entró con 18 años, y ahí está lo que siempre digo, cuando hay jugadores de 25, 26 años hay que esperarlo, 20 años hay que esperarlo, cuando el jugador está, hay que meterlo como lo metió en un momento, no sé si el Kili a Jerónimo Domina, o el otro entrenador que le está haciendo juicio, o como fue con Facundo Faria, cuando el jugador está, hay que ponerlo, es el momento, yo estoy hablando de Lionel Verde, por ejemplo, es un jugador muy importante que tiene Unión, yo lo vi en la Copa de Santa Fe, me parece un jugador que hay que darle rodaje, no hay muchos enganches, nexos, entre la mitad de canche y la delantera, que sepan con la pelota, más o menos con el estilo de Rivero también, que no sé qué pasó, que ahora no, no, ni entró, ni en el banco, no entró a jugar, pero bueno, ganó, tres puntos muy importantes para Unión, fue mucho más ordenado que el rival, jugó mejor que el rival, tuvo más situaciones que el rival, pero bueno, podemos decir que los errores a veces también siguen cometiendo algunos errores fundamentales, pero lo importante es que Unión ganó, y esperemos que este sea el puntapié inicial del Kili González para que comience a encontrar el equipo, pero claro, no te olvides que van a faltar tres, dos partidos más, y comienza el libro de pase, un libro de pase realmente que tiene tres meses, un libro de pase loco, y es muy difícil que quieran venir a Santa Fe los jugadores que marcan la diferencia, entonces va a tener que ser muy inteligente la comisión directiva a través de los refuerzos, uno cree que Vera se va, es uno de los jugadores que se va, hay que ver si el arquero Campisi se va, dice que se quiere ir si no juega, entonces tenés que pensar en un arquero, tenés que, se hablaba de un arquero y un solo, pero ese chico tenía problema de disciplina, así que no sé, pero digo, hay que ver que a Luna Diales también lo están mirando, hay que tener mucho cuidado por lo que viene ahora pensando en este campeonato que que bueno, que ya, insisto, de diez puntos, de nueve puntos ha sacado siete unión y muy importante para el equipo de la avenida. Carlitos, buena semana, la seguimos pronto. Gracias, André, un abrazo para todos. Un abrazo, hasta la próxima.